¿Qué pasa contigo, Calvin? ¿Por qué sigues aquí? Ah, Christy me pidió que trabajara por ella, así que haré doble turno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué no es tu única noche libre de la semana? Ah, sí. Y la estás usando para trabajar un doble turno por Christy. A ver, a ver, espera. ¿No debes acostarte con ella antes de que te golpee? Es cierto, son unos idiotas. Sí, lo somos. Oye, ¿qué? ¿No saliste con Christy anoche? Eh, sí, salimos anoche. ¿Ya qué esperas, Calvin? ¿Detalles? No, al diablo con los detalles. Quiero saber, habla, Calvin. ¿Lo hicieron? ¿Diste el primer paso? ¿A qué te refieres? No salgas con eso, ¿sabes a lo que me refiero? ¿La besaste o no? O la abracaste con fuerza. ¿Le frotaste la piel o le hiciste algo? O le tocaste un pezón, lo que sea. No, aún estamos trabajando sobre eso. Necesito más tiempo, por favor. Se acabó, se te fue. Pero no literalmente. No, ¿y por qué? Porque tú no jalaste el gatillo. Y tú eres muy lindo. ¿Por qué siempre dicen eso? Yo soy diferente a ustedes. Calvin, ¿qué pasa con todas las chicas en las que te interesas? Nada. Las llevas a pasear, les pagas todo, pero no las tocas, se aburren. Y después te vas a casa solo a masturbarte mientras lloras usando tus lágrimas del lubricante. Pero eso solo fue una vez. Yo estaba ebrio y fue el día de San Valentín, así que por favor déjenme. Díganme, ¿cuántas veces hemos tenido esta misma conversación? Es como si estuviéramos en una maldita paradoja de tiempo, donde ni tu sabiduría ni tu virginidad se podrán escapar. Yo, yo voy a hacer algo muy pronto. Ah. Me acerco a ella y después creo que en silencio... ¡Maldita sea! Criatura, necesitas terapia. Tranquilo, chiquito. Como yo veo las cosas con las chicas, solamente hay dos cosas que pueden pasar. O no se acostaron contigo y no hay necesidad de volverlas a llamar. O se acuestan contigo y entonces ya no hay necesidad de volverlas a llamar. Sí, pero eso es lo que no entiendo. ¿Cómo alguien puede ser tan mujeriego como tú y aún así tener a tantas mujeres? Esa es una buena pregunta. Amy, Serena. Calvin necesita ayuda. No necesito tu ayuda. A las mujeres les gustan los idiotas y abusivos. Bueno, estoy de acuerdo en que eres un idiota. Ok. Uno, muérete. Y dos, solo responde la pregunta. Bueno, ok. A las chicas les gustan los idiotas, no a las mujeres. Lo que atrae a las mujeres es la autoestima, ¿oíste? Sí, por supuesto que odiamos la inseguridad. Sí, mientras más insegura más preguntas. ¿Algo está mal? ¿Está todo bien? ¿De qué estás pensando? ¿Qué te pasa? Y mientras más haces eso, Calvin, más autorrealizas esta simple profecía. Solo necesitas relajarte y no preocuparte tanto. ¿Ok? Calvin. Sí, eso tiene sentido. Debo trabajar en ello. Sí, sí.